Pedro siempre se come todo lo vencido, el jabón, el queso, todo lo que hace. Aparte tiene como meses para que se vea. No, pero ya huele feo y se lo come. Tan obsesivo de las fechas de vencimiento que hasta los sobrecitos que cuando uno va a comer un fast food le dan unos sobrecitos chiquitos con mayonesa, con mostaza. Reviso la fecha de vencimiento porque muchos están vencidos. De verdad. Y tengo una experiencia una vez en Argentina, ¿quién se va a poner a revisar? Era un sobrecito de mostaza y estaba vencido y un gran pancho. Porque, digo, te pueden dar, te pueden dar. Es muy peligroso. Nada vencido, ninguna medicina, nada puede estar vencido. Yo también, es más, yo veo y si está cerca, aunque no se haya caducado todavía, si está a uno o dos días. Ya no te lo comes. Ya no me lo comes. Yo sí me lo he comido. Somos todo terreno. Sí, yo sé, mira. Pero sí, los mercadólogos dicen que pueden tener un tiempo de vida, seis meses más menos, ¿no? Y hay que olerlo, o sea, obviamente lo abrís, olés, inspeccionás. Ah, no, pero es que los jamones ya tienen color raro y todavía se los comen. Bueno, a ver, ¿te has tomado fotos desnudo? A ver. ¿Qué tan desnudo cuenta? ¿Qué tan desnudo cuenta? ¿Completamente full monte o cómo? Es que a veces sirve también para motivación del gimnasio. Es en serio, es que ayer se la tomó. Pero no es, es que de verdad, uno tiene que sentir, verse, no han escuchado ese dicho que te tienes que ver desnuda al espejo para saber la realidad. Bueno, vamos a mostrarlas entonces. A ver, 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 a ver. Inocente, 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 inocente. Muy bien. Queremos a nuestras familias. A ver, René tiene una risa sospechosa. No, yo jamás negaría. A su puñada, dígale. A ver, a ver. Yo pude haber estado a punto de ser culpable, una vez estaba grabando una nota, mi papá me acompañó, estaba por ahí hace unos días en mi nota del programa, y fue el señor que se coló atrás a tomar una foto. Uy, si me preguntan es mi papá, si me preguntan es mi papá. Afortunadamente no preguntaron. Pero lo pescó. Muy bien, muy bien. A ver, esta es una pregunta buena y es total sinceridad. ¿Has puesto de excusa estar enfermo para no ir a trabajar? Inocente, inocente. Cuando estoy enferma, yo digo que es culpable. Solo Cristian puso culpable. ¿Todo inocente? ¿Es cierto? Vamos a ver. Aunque se rían. Y obviamente no hay que decir solo en este trabajo. Cuando yo digo me duele la cabeza, me duele el ojo es porque realmente me está doliendo. Soy una persona enferma, ¿qué voy a hacer? A ver, yo me enojo con mis enfermedades. ¿Has robado cable o internet de un vecino? Ah, pero por supuesto. Es más, vecino, gracias por la señal. Yo no sé cómo se roba en realidad. Yo tampoco. O sea, ¿cómo hay que hacer? Hoy estoy medio... ¿Y el Wi-Fi? Pero no. Hoy estoy inocente, Ricardo. A mí los mismos de la empresa me ayudaron a robar. A veces el internet es libre y te conectas, Ricardo. Solo a veces. Pero eso no es robar. Sí, porque en teoría no es tú. Pero volviendo a la foto de desnudo, de tomar esa foto de jugo. Cuando uno la ve y dice, a la madre de qué. O sea, porque hay fotos que uno se imagina. No, 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 esto es peligroso de la realidad. O sea, esto se va ya. O sea, ahí está. A ver, siguiente. ¿Has falsificado una firma? Ay, sí. Ay, yo también. Y soy buena. La de mi mamá y la de mi papá. Yo en el colegio más que todo lo hace. Yo también en el colegio. Laura, pero ahí está. Gladys, por favor. Bueno, es que lo he querido hacer, pero no puedo. No he podido. No sé qué forma. Soy buena falsificando firma. Yo también soy buena. Yo soy muy buena. Lo intenté, pero no lo logré. Eso te hace culpable. Disculpa. A ver, esto es un niño bueno, güey. Le has hecho bullying a alguien. Sí, pero un bullying... No. Como dirían los botecos. No, sí, es bullying. ¿Un fregadero bullying? Yo molesto, yo molesto, pero no así de denigrar. No, pero es el bullying. No, pero hay bullying. Yo le voy a dar un par de nombres. Javiercito, ¿dónde está Javiercito? Hola. A ver, siguiente pregunta. ¿Has hecho pipí en algún lugar que no sea el inodoro? Qué bueno. Hay estados en los que uno se... Como de mucha urgencia. No. En el par de nombres. Hay lugares donde hayan hecho pipí que no está permitido. ¿Dónde? Ricardo. ¿Por qué dice? En el lavamanos. No. Muy bien. ¿Dónde más? No, ya solo es el peor, ya. No. ¿Dónde? Espero que no. En la regadera. En la regadera. Encontré un modo. Miren, les voy a enseñar. Pero. Encontré una forma de hacer pipí sentado uno en la medio puertita del van, del carro. Y entonces así no se mancha una. Y no mancha ese carro. Ahora venden en internet. Hay un aparato. ¿Cómo? Yo, obviamente, piscinas en el mar, obviamente. Pero en el carro, porque me da mucha pena bajarme, critico mucho eso, no hay algo que no nos salga. No tolero, hay gente que esté orinando, no es algo que me encantaría gritar a veces, porque no entiendo que lo hagan en cualquier lado. Shish. En alguna botella o algo así. Llevo un botellón o algo para poder hacer ahí. Bueno, porque poder, pero la voy a hacer ahí. Un botellón. Tiene que ser un garrafón. Garrafón, caballos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La botellita no es. Un galón. Un pulmón. Un pulmón. Un pulmón. Un pulmón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, en algún viaje de campo toca. O sea, cuando no hay nada cerca, tenemos ventaja a los hombres que cómodamente podemos hacer. Eso sí. Es más fácil orinar para los hombres que para las mujeres. Bueno, y la última pregunta, y esta pregunta es en venganza. Lorena, ¿qué responde? Eso estaba pensando. Sí, porque hoy me quedé. Vamos a tener que decirle. Amor, pues este día la contesté y ahora les toca a ustedes. A ver. ¿Consideras que el tamaño importa? ¿Ah? ¿Consideras que el tamaño importa? ¿Eso qué sería? ¿Culpable? ¿Inocente es que no? ¿Culpable es que sí? ¿Que sí te importa? ¿Inocente es que no? Ajá. Yo me quedo con inocente. Yo también. No creo. Es cuestión de tamaños. A ver. No quiere decir. Pero depende de qué. No, es el tamaño. Es el tamaño importante. Es el tamaño importante. Exactamente. Es el tamaño importante. Ajá. Está bien. A ver. No ha decidido. Vamos a ver si las diferentes significan lo que tantos hombres queremos. No, porque está el tamaño puede ser el tamaño no solo del órgano, puede ser el tamaño de los senos, el tamaño del trasero, el tamaño de muchas cosas. Bueno, ahí es cierto, también invoca mucho cómo, 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 cómo también se muevan. Es que eso es lo que yo digo, el tamaño de los senos, el tamaño de los senos, el tamaño de los senos. Vayan, vayan por sus cositas ahí, por sus sombreritos, que ya llevan un minuto importante, por favor. Ay, Dios santo, pero cuántas cosas, cuántas preguntas, ¿verdad? Ay, es interesante. ¿La pusieron incómoda o no? Bastante. ¿Estás preparada para la pregunta final cuando estés dentro de las finalistas y todo lo demás? Sí. ¿En qué vas a pensar? En disfrutarlo, en ser honesta y en pasármela bien. Muy bien. Lo más importante. ¿Por qué crees que debería ser la futura Miss Universo Guatemala? Ahí mira esa cámara que está ahí, que es la número 5, y contanos por qué crees que debería ser la futura reina de Guatemala. Bueno, yo creo que debería ser la futura Miss Universo de Guatemala, porque me encantaría tener esa oportunidad de representar a un país tan vivo como es Guatemala, el mejor del mundo, porque sé que puedo hacerlo, porque sé que tengo todo lo necesario y que voy a dar lo mejor y que voy a dejar en alto el nombre de Guatemala. ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien, qué maravilla. Yo la voy a medio adoptar de mi hijazo, porque es de Sheila. Adóptela, adóptela. Pero bueno, las chicas están con todo, trabajando, haciendo mil cosas y vamos con el Minuto Miss Universo de todos los días. Las candidatas a la corona de Miss Universo Guatemala han vivido una experiencia asombrosa y mágica en todo su recorrido por el mundo de las reinas. Y esta vez no fue la excepción. Uno de los tantos recuerdos que podrán guardar en su memoria será este, el ensayo del gran opening del evento. Las 15 concursantes aprendieron y practicaron, entregando todo su esfuerzo y ánimo, las coreografías de la pasarela para el deseado evento que cada vez se aproxima más. Además, vivieron de cerca el ensayo de un cuerpo de baile conformado por 25 profesionales que estarán acompañando a dos de los artistas nacionales del momento a la hora de su presentación. Todo esto fue dirigido por el coreógrafo Manuel Monterroso, cuya pasión por el baile harán de ese equipo un completo espectáculo para todos aquellos que lo logren presenciar. El cansancio estuvo presente en el cuarto donde pasaron horas y horas practicando, pero el deseo de sobresalir, la alegría, la motivación y las risas llenaron más la mente y el corazón de todas, sin mencionar el sueño por el que todas ellas luchan. Ser Miss Universo Guatemala 2016. Muy bien, y nosotros ya estamos listos para esta alfombra roca. Estamos listos, así vamos a llegar a la alfombra roca, cada uno con su alfombra, ¿verdad? Ahí van a ver qué looks los que van a ver. Pero por qué estamos así esta hora de la mañana, porque ya llegó la hora de celebrar a los cumpleaños en su día. A todos los que han nacido un 23 de agosto, le mandamos un abrazo enorme, 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 grande. Estoy aquí, Guayi, me dicen chicos, por favor, a ver, eso es, pilas, como corresponde. A saludar a todos los cumpleañeros hoy, a toda la gente que celebra su día, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros en Viva la Mañana queremos celebrarlo junto con todos ustedes, queremos darles un fuerte abrazo, cantarles una linda canción y desearles lo mejor en este día tan especial. Bueno, yo hoy tengo una cumpleañera especial y la quiero agasajar porque está aquí en Guatemala, generalmente me toca saludarla en Argentina, por redes sociales, llamadas telefónicas, Skype y muchas otras cosas. Pero este año tener la posibilidad de tenerla aquí realmente es de alegría, es felicidad. Así que un abrazo enorme a mi mamá querida que hoy está celebrando la canción. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¿Cómo te va? ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, la verdad es que estoy bien, muy bien. ¿Contenta? Contenta, muy emocionada también porque es muy grato para mí estar acá en Guatemala al lado tuyo, hijo de mi corazón. Pero también estoy extrañando a mi parte de la familia de allá, pero... Eso lo dice por compromiso. Eso lo dice por compromiso. Ahí está. Bueno, pero ya hay unos cuantos años nos vamos a decir, pero... Bueno, lo decimos orgullosamente, ¿sí? Con mucho orgullo y dándole gracias al Señor, hoy cumplo 68 años. ¡68 años! ¡Muy bien! Muy bien. Bueno, mamita, muy feliz cumpleaños, te vamos a cantar la canción alusiva y ya listos para la gran aventura que arrancamos la semana que viene, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias por este festejo, que no me lo esperaba, indudablemente, como verán, no me he venido preparada. Sí, tenía solo pasado por acá, había venido a comprar el Corea Center algo y hijo de paso, me paso por aquí, ¿verdad? Claro, exactamente. Muy agradecida, muy agradecida a todos, muy agradecida a todos los que me están saludando desde las 4 de la mañana y muy, muy agradecida a Dios por estos 68 años, por la salud y por la vida.